Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir entonces al relacionamiento externo del Nancosur y para eso lo voy a hacer primeramente desde un punto de vista cronológico y después a través de una tipificación de acuerdos que son los que ha ido logrando el Nancosur y algunos que tienen todavía por el lado. Desde el punto de vista cronológico, el Nancosur nace sin personalidad jurídica internacional reconocido en el Tratado de Asunción, su Tratado Constitucional. Este elemento que serviría para afirmar su capacidad jurídica internacional se afianzó por demandas externas más que respondiendo a una necesidad del propio Nancosur. En este punto hay una etapa que es sumamente activa entre el 91 y el 94, pero en la cual el Nancosur los primeros tratados que celebra, lo celebra con un formato que se denominaba de 4 más 1. Eso guardaba sintonía con una etapa del proceso que había nacido, pero que carecía en este punto de un apoyo en una norma formal y a su vez había, desde el punto de vista político, una voluntad no declarada de afirmar esta subjetividad internacional. Si bien había, en cierta forma, la idea de conducir en simultáneo las negociaciones internacionales, por cual parte de los cuatro estamos parte, pero sin, digamos, dar ese paso que serviría para contemplar nuestra personalidad jurídica en un trato. Este desafío en realidad ya puso algunos obstáculos tempranamente al relacionamiento externo con la Unión Europea. Los Estados Unidos lo habían hecho para que se puntillera a negociar en este formato, o sea, el 4 más 1. De hecho, el acuerdo primero de Comercio e Inversiones, el llamado de Jardín de las Rosas, tuvo la característica con los Estados Unidos de ser un acuerdo de cuatro razones. Detrás de esto, una decisión del Consejo de Mercado Común que, digamos, ratificaba que los cuatro Estados partes, siguiendo un día reconocido la personalidad jurídica, acordaban como mecanismo para la negociación, el que estaba en ese momento en modo. ¿Qué pasa, digamos, cuando en el frente externo está la negociación con la Comunidad Europea? En ese momento, en el 94, empieza a ver, un poco antes, digamos, empiezan a sentirse las voces de la necesidad de que hubiera una norma receta, una norma escrita, esta personalidad jurídica. Inclusive se detallaran las capacidades que se adicionaban a esta personalidad. Esto, en realidad, tuvo su correlato en el protocolo de Eurocrito donde la personalidad sí se plasmó ya fehacientemente en el punto de presentar al delco sur en la escena internacional con una subjetividad distinta de los Estados y como una superación de, digamos, de formato de cuatro más uno. En ese escenario de esta subjetividad empiezan distintas acercamientos, entre ellos el acercamiento con la, por entonces, con Unidad Europea. Y fruto de esta etapa que se inicia en el 94 a través de una afirmación expresa de esa personalidad jurídica es el primer acuerdo marco interregional de asociación interregional entre el MERCOSUR y sus Estados partes y la Comunidad Europea y sus Estados miembros. Esto tenía que ver con las materias en este acuerdo comprendido de alguna forma los tres pilares y específicamente el pilar de la cooperación política o el diálogo político que allí se establecía demandaba justamente que también lo suscribieran del acuerdo, o sea, los Estados partes de la MERCOSUR y serían los Estados miembros de la Comunidad Europea. Así las cosas y en el marco de ese acuerdo empieza, digamos, un camino que en el MERCOSUR ratifica en cuanto a consolidar la personalidad o la subjetividad internacional como bloque. ¿Qué es o qué elemento tiene mucha importancia en el plan externo y qué elemento tiene importancia en el plan externo? El plan externo, lo hemos dicho, es el acuerdo marco a raíz del cual empieza a debatirse, aunque en la letra del tratado no estaba específicamente contemplada la creación de una zona de libre comercio entre ambas regiones. Esto es, digamos, que se va elaborando posteriormente, pero no estaba con estos términos dichos. Había sí cooperación intrarregional, había sí cooperación en las diversas áreas, pero la búsqueda de la zona de libre comercio en realidad data de una interpretación hecha a raíz de este acuerdo desde el punto de vista jurídico que no la contemplaba en el año 95. En algún segundo momento en el enfianzamiento de ese subjetivo es el que está dada por la renegociación en muchos acuerdos en el marco... Se escucha bien. Sí, en el marco. Una renegociación en el marco de ahora con el Mercosur de los acuerdos con otros miembros, pero ya de la alarma. La renegociación de estos acuerdos que se llevará en el tiempo hasta el año 1997 tiene otra característica y ahora, pensando en algunas iniciativas que en forma simultánea van a empezar a tener un determinado retorno. Aquí se va a abrir, ya para el año 97, otro frente, que es el de la superposición y cohabitación con otros esquemas en la misma región. Porque en el año 97 ya Brasil, en el marco de la renegociación de estos acuerdos que se hacían, vuelvo a aclarar ya nuevamente como Mercosur, en consonancia del ámbito del Arabia, lo que plantea es la iniciativa ALSA, A-L-C-S-A, o sea, Iniciativa de la Asociación de Libre Comercio de Sudamérica. Esta iniciativa es en realidad una plataforma embrionaria que después, tiempo después, verá la luz con la Comunidad Sudamericana de Naciones y desde la misma óptica seguirá algún grupo más o menos parecido o diferenciado, esto dependerá de las opiniones que existan, con la hoy existente Unión Sudamericana de Naciones o Nación. En realidad esto ya empieza a abrirse camino en el año 97. ¿Qué sucede luego? Luego, sucede que hay un cambio en el escenario internacional, sobre todo a la luz de la conclusión de la ronda uruguay-de-gad y específicamente la creación de la OMC en el año 95. ¿Qué elementos nuevos va a traer y esto va a aportar? Primero va a traer la OMC una definición hacia el Banco Sur hecha, digamos, en primera persona por el entonces director, primer director de la OMC, Renato Ruggiero, quien va a referirse al Banco Sur como un exponente, junto con la APEC, de el regionalismo abierto, dando ya todo un significado a cuál iba a ser la política de apertura y en cuál iba a ser el relacionamiento o cómo era visto por el contexto internacional este relacionamiento. Obviamente, esta manifestación en realidad es tomada, sirve también desde los discursos políticos internos para pensar determinadas rutas que habían sido ya, digamos, desde el inicio tomadas o emprendidas por los países miembros o los Estados Partes del Narcos Sur. En ese contexto es que la negociación del 98 que en realidad va a iniciarse en el 98 con la comunidad europea va a con un marco jurídico que era el acuerdo del 95 pero que va a ser en ese momento lanzado oficialmente por primera vez en el año 98 y allí sí ya se manifiesta que va a haber una búsqueda de un acuerdo que tendrá la formación de una zona de libre comercio entre la comunidad europea y el MERCOSUR. Estas negociaciones inician en el 98 y concluyen en el 2004 concluyen sin haber alcanzado digamos su cometido. Ahora hacia el final me voy a referir a bueno algunos elementos que estaban digamos que no fueron objeto de tratamiento pero que fueron de forma inconclusa en una negociación que en el 2004 mostró alcanzar un acuerdo y el porqué del reglizamiento de los múltiples y en donde hoy estamos parados. ¿Qué ocurre? Efectivamente ¿Por qué en el 98? Existía un sistema que era el sistema multilateral de comercio que estaba en marcha habíamos ya digamos asistido a la primera conferencia ministerial en el año 96 ya había tenido lugar la segunda ministerial todavía eran épocas para la OMC ciertamente para el sistema multilateral en realidad de crecimiento había un entusiasmo por el sistema multilateral y en esa en ese contexto lo que ocurrirá es que el Mercosur tendrá otro frente para digamos la negociación y ese otro frente se había abierto a raíz de la iniciativa de el policial de su padre que era fue la de conocer como iniciativa de las Américas y que después tomó fue sustituida por el ALCA una asociación de libre comercio desde Alaska hasta tierra del pueblo ahí hay un episodio que es muy importante para la afirmación de digamos la consolidación y el afianzamiento de esa subjetividad internacional ya no tanto de la política jurídica sino específicamente fáctico que es la cumbre del horizonte del año 97 que pasa en esa cumbre el Mercosur efectivamente toma una posición de decir nosotros continuamos negociando el ALCA pero lo hacemos con un Mercosur o sea con un bloque no habrá en este contexto así esto ha dicho en el año 97 no habrá salidas individuales para la negociación de alguna manera también esto el ALCA terreno ALCA la directura fue bueno digamos abrimos la negociación no solo a los 32 países que habían sido indicados y concluían periódicamente las reuniones que se realizaban en el ALCA sino que lo hacemos también admitiendo que puedan participar de estas discusiones de estas negociaciones bloques regionales algunos ya estaban formados y venían funcionando y otros realidad esta norma comprendía digamos futuras realidades que pudieran plasmarse este escenario que estaba en 98 continuará de esta manera es decir a partir de la subjetividad internacional consolidada o afianzada en la medida en que el Mercosur ya no como sujeto de derecho internacional sino como autor relevante de las relaciones internacionales se mantenga en esa calidad es decir sea percibido por los otros países o bloques regionales de la misma manera cuando esto empieza a cambiar y empieza a cambiar en alguna medida a fines del año 2001 y en forma más concluyente hacia el año 2003 desde el 2003 al 2014 que ocurre ocurre que el Mercosur por distintos motivos entiendo que algunos de ellos se han señalado en el panel siguiente no voy a preferirme a ellos pero en realidad desde mi punto de vista lo que ocurre es que específicamente se dan prioridad a liderazgos políticos en algunos de los países de la región por otro lado existen específicamente en el campo de relacionamiento externo una superposición y juxtaposición de acuerdos o sea la convivencia o esa cohabitación no está o sea hay un paralelismo de estos acuerdos y en realidad un paralelismo a la hora de la celebración y a la hora de la implementación o de la no implementación porque las dos características corren en paralelo no está demasiado activo el Mercosur aunque algunos señalen que la actividad del Mercosur se lleva hacia la tercera dimensión la dimensión social se exploran otras vías esto es cierto esto sí se realiza pero lo cierto es que en el plano internacional esto no tiene o no existe una demanda del Mercosur porque el Mercosur como tal no tiene el protagonismo que había tenido en el tiempo pasado entonces empiezan otros elementos que además están digamos por la falta de la adecuación que ya se mencionó en realidad también se ponen en manifiesto los tiempos son otros los tiempos hacen que el sistema multilateral de comercio tenga varias digamos varios elementos o varias instancias que son llamadas de filtración y que se abren a partir del año 99 cuando la famosa rueda del milenio fracasa el sistema multilateral ya nos da respuestas tan acabadas a lo que parecía ser un futuro muy promisorio y entonces empieza a hacerse mucho más visible una distinta forma de interpretar el sistema de comercio internacional donde se pone en algún punto en digamos en cuestión la forma de negociación multilateral porque lo multilateral no parece alcanzar a dar las soluciones y ¿qué pasa? y bueno algunos países sobre todo aquellos que tienen ciertamente más interés en que algunas cuestiones que habían quedado pendientes en el plan del comercio internacional la falta de un acuerdo en inversión es una mucha más una mayor precisión en la regulación para el área de servicios el hecho de adicionar normas a los temas de propiedad intelectual esto empiece a negociarse y a lograrse a través de acuerdos a través de acuerdos muy particulares que por la digamos en su denominación la mayor parte de las veces empezaron a ser llamados acuerdos de comercio y después se revelaban como acuerdos de libre comercio este capítulo fue sí iniciado por los Estados Unidos pero después también fue una serie transitada por la Unión Europea sí porque la Unión Europea inicialmente parecía seguir contemplando la idea de que se podía salir adelante en el marco multilateral a través de determinadas conductas y en realidad apostaba más por seguir profundizando el digamos los acuerdos o el entendimiento entre bloques regionales que estuvieran ya operando en el mundo esto se abandonó posteriormente y empezará una serie de acuerdos que son algunos de ellos bastante importantes y sobre todo hay un capítulo que la Unión Europea era muy cuidadosa cuando digamos pensaba que no debía abandonarse la vía del movimiento de bloque a bloque que era el capítulo que siempre reguando y que hace licencia misma de la Unión Europea que es el capítulo de la política agrícola este capítulo exactamente entendía que no podía ser negociado en el ámbito internacional ya había tenido cierta redundancia en la negociación en el ámbito multilateral y entonces había digamos que hacerlo con sumo cuidado si se abandonaba esta vía y por eso tenían ciertamente una visión por lo menos yo diría de cautela claramente esa visión hoy si ustedes cualquiera de ustedes consultan la página de la dirección general de la DG Agri que es la de agricultura verá que hay 11 acuerdos implementados verá que en realidad está dividido el escenario internacional cada uno de los continentes y a su vez cada uno de los continentes cada una de las franjas dentro de los continentes norte, sur en el caso de África este, oeste centro África y además están aquellos acuerdos que ya están en marcha hay hojas descriptivas de la situación de cada uno de los países actualizada o sea la última por ejemplo la última entrada el 15 de mayo de 2016 es una de las páginas más activas y además los textos que se están denunciando y aquí se menciona entre otros al del Narcosur entonces llegamos ya a la época actual y lo primero que había que señalar es que persiste la superposición y juxtaposición de acuerdos en el ámbito regional yendo a lo específicamente atinente al Narcosur tenemos la convivencia de Narcosur tenemos esta convivencia con la Lari que es un esquema que viene desde antes hay que mirar con mucha atención al reciente acuerdo hace escasos tres días que fue firmado el acuerdo entre Narcosur un acuerdo de cooperación entre Narcosur y Aladi el secretario de la Lari Álvarez y el alto representante de Narcosur Rosinia hicieron una suerte de declaraciones y a ver cuál es el discurso de este acuerdo luego existen otros ámbitos que son por un lado la UNASUR constituida en el 2008 y por otro lado la CELAC a esto se suma la iniciativa que nació dentro de pocos días cumplida sus primeros tres años que es la firma del tratado del 6 de junio del 2012 de la Alianza del Pacífico que hay que mirarla con mucha atención porque propone una alternativa distinta realmente dinámica pero una alternativa distinta desde el punto de vista ya de integración y aquí es menos discutible que haya elementos que marcadamente vayan a la cooperación y después ¿con qué conviven estos modelos? con otros modelos preexistentes que son modelos de los 60 ayornados algunos como ser la comunidad andina como ser las experiencias en el América central la SIECA y la SICA y como ser el CARICOM amén de lo que pasa en el norte con el NAFTA entonces eso es lo que es el mapa de nuestra región eso por un lado por otro lado están las digamos las discusiones que ya han pasado a formalizarse en el marco del relanzamiento de la negociación con la Unión Europea el marco del relanzamiento de la negociación europea se da en el año 2010 el 18 mayo de 2010 en realidad por distintos motivos en el tiempo transcurrido hasta nuestros días en realidad es el último periodo o sea son los últimos días es una semana en las cuales realmente ha habido una actividad y esta actividad ha terminado ha alcanzado la presentación de una primera oferta esa primera oferta es de acceso a mercados en bienes en servicios y tiene también un capítulo relativo en el sur pero acá me gustaría hacer solo un señalamiento en realidad las ofertas no son públicas si hay algunas informaciones acerca de los elementos de la oferta presentada en el caso de la Unión Europea y en el caso del MERCOSUR por manifestaciones de la Unión Europea de la digamos de quien está a cargo de la dirección general en materia de comercio y quien está a cargo en materia de agricultura han dicho que han recibido convenio plástico las primeras ofertas pero que tendrán que estudiarla en el mayo la oferta es del 11 de mayo o sea que hace escasamente una semana habrá que ver en realidad hay dos temas que ya han puesto en escenarios europeos para la exclusión que son la trazabilidad en cuanto digamos el tema de carne vacuna y el tema de etanol que han quedado excluidos por el momento hay otros temas considerados realmente productos sensibles en el área agrícola que los europeos pretendían haber excluido sobre eso faltaría la discusión de cuánto se pueda avanzar en Europa este tema ya ha propiciado algunas discusiones sumamente relevantes sobre una futura oposición sobre todo el sector agrícola para esto o sea por estos 20 productos y existen otros que quedan todavía sin una definición muy clara como vemos en la sección pública las ofertas que son los temas atinentes a propiedad intelectual en la cual hay una demanda desde el Mercosur sobre todo por el tema de indicaciones geográficas y de marcas este tema no tiene por el momento digamos no sabemos cómo hace el borrador entonces bueno habrá una discusión sobre ese tema pero muy probablemente y tampoco aquí también hay que señalar que habrá que ver hasta qué punto se mantiene la unidad en la negociación o sea el Mercosur decida mantener porque ya eventualmente para alguno de estos temas específicamente de la seguridad intelectual y de las cienes geográficas ha habido algunos de los excedentes en el caso de los miembros del Mercosur la otra novedad bastante importante es que en la negociación externa y esto sí es fundamental sobre todo visto desde la Unión Europea el Mercosur ha coordinado oposiciones asegurando que más allá del pasaje de la presidencia pro tempo en el segundo semestre a Venezuela la negociación va a seguir en manos del canciller uruguayo o sea del señor Nino Uruguay así que bueno esto quedaría en este punto yo concluyo señalando que en el plan de reaccionamiento externo entonces se mantiene digamos los dos ejes o las diferencias abiertos en la discusión uno es cómo hará la cohabitación con los esquemas precedentes y con otros que pudieran surgir en el marco de digamos de los acuerdos como esto se convendrá o no y por otro lado el desafío que plantearán alguna de las nuevas iniciativas y la conclusión de acuerdos y trabajos gracias aplausos aplausos de acuerdos de acuerdos de acuerdos y de acuerdos de acuerdos de acuerdos de acuerdos